Muy buenas a todos, soy Focomero, esto es Focomero Gaming, estamos aquí un día más en Viking Conquest Estamos en Ivernia, seguimos desgastando al enemigo, aún queda aquí otro vasallo, otra hueste de con hacha Nuestro objetivo, como ya sabéis, y si no lo digo, es conquistar varios asentamientos, varios feudos dárselo uno a cada vasallo de los que tengo sin feudos y dejarlos aquí plantados que se lleven el agro, por así decirlo, de esta isla, que estamos en guerra con toda la isla y prepararme para una futura guerra que tenemos por aquí seguramente, y si no con Rive y en caso de que no llegue la guerra, pues seguiremos avanzando en esta isla, que tampoco pasará nada eso sí, únicamente dando los feudos a los que estén aquí asentados, nada de dar feudos a los que estén de fuera porque si no, no van a poder gestionar la defensa de esta zona así que, nada, vamos a continuar aquí está el de con hacha, vamos a por él por cierto, ¿cómo estamos de equipo? tenemos al caballo cojo, habría que comprar otro y un montón de troféos para vender, que habría que venderlos en Dunlink aunque no creo que esté, que haya un caballo para poder comprar ahora y está asediando el castillo más difícil de conquistar que he conquistado en esta campaña así que más vale que lo eche vamos a luchar, ríndete o muere como siempre que todos me sigan, tengo muy pocos hombres llegué aquí con 450 más o menos y ahora tengo poquísimos, tío la mayoría heridos ahora en esta región dependo mucho de los mercenarios de hecho, si no me declaran guerra de ningún otro territorio cuando tome tres o cuatro asentamientos me iré, recompondré fuerzas y volveré porque es que ahora mismo dependo mucho de los mercenarios vale, infantería la quiero poner aquí y los arqueros aquí caballería formación de cuña me atacan a mi caballo bueno, me están atacando a mí también tengo un poco de menos vida no sé si me la han quitado en esta batalla o es que ya estaba así bueno, vamos a tomar esto en serio tengo el caballo cojo así que me cuesta más matar a la gente porque va a menos velocidad infantería que cargue arqueros, fuego de inscripción intentar matar a la masilla que es lo que podía matar rápidamente bueno, ahí viene mi infantería y mi caballería que está ahí al fondo en modo línea la formación no tenía que ser una línea tenía que ser vale, es que están en el límite del mapa cuidado, eh infantería está cargando ya vale, sí pues caballería también a la carga hay que proteger a los arqueros que bueno que los arqueros se protegen bien tienen mucho mejor equipo que que los escaramuzadores enemigos que lanzan piedras que no sé si es correcto llaman los caramuzadores vale seguid por aquí caballeros no metáis en el grueso de la infantería pesada hay alguno metido vale, todos cargados ahora sí entrar todos con excreción pero si no los que estén ahí metidos van a tener la orden de huir y se van a bloquear con ropas enemigas y van a morir sin hacer nada no hago nada tío tengo el caballo tan lento por estar cojo que no mata la inercia la inercia de la velocidad no es tan grande como para matar a alguien con el arma este tiene que haber muerto de un golpe y ha muerto de de dos a ver, a ver este bueno, ya voy en todos ¿cuántos muertos? ocho son bastantes, eh hay gente de los míos ¿son caballeros? no si, son caballeros que se han bajado del caballo como siempre ahí hay uno que está cerca de huir a ver si he podado con la jabalina no no le he dado la espada ya sí vale, ¿dónde hay otro? ahí hay uno más vale vale, pues queda uno ahí en el fondo ya no ha huido pues nada bueno, el prisioneros no puedo coger ninguno porque estamos al límite así que seguiremos con lo que hay ya hay que mejorar a los soldados un veterano tres guardias personales bastante bien tengo en el castillo creo que eran 140 guardias personales tengo un montón si cogiera todo ese ejército y me lo trajera aquí conquistaríamos esta isla en cero coma es que nada nos quiero traer esa es mi última mi última carta ese ejército ese ejército acabaría con con mil hombres de aquí y no exagero por cada un soldado de guardia personal hacen falta por lo menos cinco o seis para poder derrotarle y aquí tengo siete que van mejorando aquí en esta escaramuza están asaltando un pueblo de los míos espero que no sea por aquí si no puede arder Troya y la podemos tener liada vale, sala de festejos contratamos ¿ese es el de los esclavos? dime que sí, por Dios vale, me he equivocado y he reclutado servicios de la mujer para mí bueno, no pasa nada ¿cómo estamos de moral? moral excelente y esto es un capitán pues nada, 20 pero habría que quedarse aquí y pasar la noche para que las tropas se recuperen mercado vendemos todo esto que no me vale para nada esto también y me gustaría comprar comida hay un poco de comida vale, bien pero muy poco pero bueno algo es y cerveza también para mis hombres está muy barata la cerveza aquí en este sitio herrero no tiene que ser más interesantes y la armadura también no creo que me interese esperamos un tiempo vamos a esperar hasta mañana y vale 60.000 tenemos ahora Valver Cain ha sido reclutado por Valver Cain que es esto no Valver Cain que es una aldea sale festejos vale puedo reclutar a tus servicios para mis hombres no veterano vente conmigo vamos a comprar vino para mis hombres el mejor barril y nada salimos de aquí hasta aquí dos esclavos estarán mínimo una semana más así que podemos aprovechar su distancia y vender más esclavos cuando los consigamos 364 hombres están luchando aquí ah no están luchando contra un comerciante son 500 hombres pero vienen más ¿no? es que son un montón tío a ver si me puedo acercar yo y sin que estén estos cerca vale vamos a cuidar ayuda del comerciante y no no se han metido los otros hay que limpiar hay un montón de ejércitos enemigos por aquí ahora estamos de limpieza dos o tres episodios limpiando enemigos hasta que vengan mis vasallos y cuando llegue mire yo recompondré fuerzas en la capital con nórdicos los traeré aquí y seguimos la conquista de no tener donde atacar porque esto es mi último objetivo esta zona más que nada por lejanía porque por conquista se conquista más o menos fácil con un poco de de constancia se puede porque son ejércitos muy mal equipados lo que pasa es que están muy lejos y tengo que dar el rodeo a una isla entera para llegar aquí por cierto no he mirado los caballos tendría que mirarlos porque ya pasa la semana y tendrán nuevos caballos allí para venderme infantería que cargue y arqueros que lancen flechas en cuanto tengan alguien aquí disparar claro este es el vasallo que va en un potro espérate que no lo alcanzo pero ahora si lo voy a alcanzar uff cual de uff le do dos tres no mueres tío pero tú quién eres iron man o qué muévete ya hostia hostia arya ahí están mis ejércitos y mis caballeros, vale, se mueven por ahí la verdad es que mucha de mi infantería se está parando con los que no deberían que son los, la morrayilla hay que librarlos rápido para que se centren en lo importante caballería que cargue también le llevo la espada, a ver si me los puedo quitar rápidamente ha muerto el otro vasallo vale ya está limpio, a ver si puedo limpiar aquí también ¿están huyendo en serio? ah no, vienen refuerzos caballeros atrás, caballeros atrás que no os pilla ¿han pillado algún caballero? no, pero vamos por poco ahora sí que carguen de nuevo la caballería porque irán primero por los caballeros que le están siguiendo pérdidas, 5 pérdidas no me gusta nada dos fuera bueno el otro era un caballo lo que le he matado pero bueno como si contara una muerte más porque ese ya de ahí no se va a mover cuando llegue la caballería va a ser el pasto de ellos y cuidado que ataco a mis compañeros vale, aún quedan bastantes masillas que están justo en el límite del mapa tío esta gente va a huir esta gente me va a dar un segundo asalto si están por aquí van a huir van a huir muy rápidamente caballería cuánta me queda 39 he perdido bastantes caballeros bueno vamos a hacer otra pasada cuidado vale, fuera cuidado con los sonderos que la lían que se pone ahí con los cuchillos mira este con el cuchillito parece que va a cortar el jamón bueno, con eso no corta el jamón vale, va a cortar un filetillo cuántos quedan quedan 0 vale, han huido 9 pues pocos son para donde estaban que estaban aquí en el límite del mapa pero bueno muertes ha habido 8 vale, está bastante bien no me gustaba pero bueno es que no me gusta por el desgaste que estamos teniendo que poquito a poco nos quedamos sin hombres y un segundo asalto lo que yo decía de los 9 que huyan bueno la caballería puede hacerlo todo de hecho vamos a apartar a los arqueros a un lado y a los infantería a otro para que entre la caballería a tope yo no llegaré porque llevo el caballo cojo ahí están, ¿no? sí, ahí están un caballero ¿dónde vas? ¿dónde vas? pipiolo mira, una jabalina que te he clavado otra tu caballo que no me ha hecho nada no tenía culpa ninguna pero oye la puntería que esa es la que hay tengo aún no sé la retina de la jabalina aún es bastante grande ¿a qué otro vasallo? ah no es que han perdido muchos hombres en poco tiempo y le baja la moral pero siguen huyendo, tío ¿a ver este? one se lo he matado yo, ¿no? sí 108 experiencias pues se la he comido de cara a la jabalina vale comercio local bla 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 esto es un bug por eso es por lo que puse el otro día el juego en inglés que me preguntaron es por esto es que no tiene sentido que aparezca este tipo de mensajes en todo caso tenía que poner muchas gracias me ha salvado la vida mis mercancías wow qué alegría y bueno ya sabes pero aparece esto está bien venciste maldita sea este día bueno eres un prisionero del reino de Mitra bienvenido a bordo vale esclavos voy a ir de nuevo a la ciudad a Dublín y ya de paso a ver si hay un caballo para mí si no le robaré uno a uno de mis compañeros a las malas me dejo uno de pesado me da igual no hay trofeos vamos de nuevo a Dublín y aquí comerciante de norciembre vale vamos a vender esclavos de nuevo campo de entrenamiento no sala de festejos no no manques aquí está quiero venderlos a todos esta se cree igual que no quiere no quiere darle nada a mis hombres y caballos es lo que me interesa caballos que no cuenta como caballos pero bueno al menos este poni y tarco corre más pero es que yo que sé tío es que es una mierda no no voy a comprar ninguna prefiero llevar el caballo cojo y ser respetuoso además es el caballo mira tenemos aquí un vasallo no es un comerciante vamos a ayudarle ande vas tú por mi comerciante bueno os voy a firmar la paz no queréis pues nada un rey de tu muere día de combates eh no seguidme todos seguidme 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 caballería aquí arriba arqueros aquí infantería aquí arqueros ahí arriba y la caballería detrás arqueros alto el fuego infantería alto el fuego y juntaos muros de escudos ahí viene su caballería enemiga no son soldados de infantería uu en toda la cara la infantería que cargue ya arqueros que disparan y la caballería que quede detrás y yo me bajo del caballo también pues tiendo que no voy a hacer nada con él aunque me podía pasar por ahí atrás también me voy a pasar por ahí atrás y con la caballería caballería únicamente son los compañeros creo así que que vengan conmigo vamos a pasar por ahí el flanco venga va seguidme seguidme que vamos a hacer un destrozo por atrás un destrozo por atrás miren más ellos ahora venga matarlos 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 dejadme pasar ahí bien vamos por atrás una carga trasera con todo voy a matar voy a matar a mi caballo me da igual esta cojo ya peor no puede estar lo peor es que muera yo no creo no si me voy dejando poco a poco estoy capaz de matar a nadie vale ya bloquean mis golpes y mientras ahí estamos lo sabía no pasa nada claro lo que tengo que hacer es no morir fuera ¿cuántos muertos hemos tenido? 15 son muchos ¿quién queda? ¿queda alguien aquí detrás de la casa? no me digas vale ahora ya no sé quién quedaba pero ha quedado alguno nada GG y wow nuevos reclutas genial se agradece vale vamos a veterano estos son los comerciantes que que bueno los han asaltado y un noble britano bien vale pues venga para dentro vamos a continuar pues uh espérate dos ejércitos 800 hombres Val Eilich o este estar aquí ¿no? no Eilich es esto de aquí arriba este es el este y el oeste está aquí vale bueno esa zona no voy a llegar ni de broma y mi prioridad es proteger esta de aquí quizá haya sido un mal terreno porque claro a ver tantos territorios juntos también hay bastantes vasallos juntos Val Brekai está están arrasando es esto de aquí no sé si llegaré sí claro que llega 296 hombres a ver voy a darme la vuelta a ver si encuentro a alguien por aquí no parece que no podría intentar entrar al castillo y tomarlo son 700 hombres más 3 huestes bueno 2 no va a ser un desgaste muy bruto entrar ahí ahora poder puedo tomarlo porque son gente sin armadura pero va a ser un desgaste muy bruto y este castillo no lo he visto podría verlo y hay bastantes esclavos aquí sí que me puede interesar entrar jornaleros y bueno hay 200 escamuzadores pero este castillo sí que vale la pena vamos a preparar aquí un asedio espérate espérate abandono el ataque ahí nunca me acuerdo ahora sí me cuadra más todos modos para el asedio quizás incluso la lanza me vendría mejor que la espada hacemos letrinas también saqueamos aldeas cercanas y preparamos manteletes para el asedio esperamos hasta mañana rechazo oferta están atacando un pueblo el reino de Ula le está arrasando Valbrekain vale es esto de aquí y Dullin también está siendo asediado que es otra aldea Valbrekain vale vasallo enemigo quiere enfrentarse a mí pues vamos a luchar hasta el final menos hombres que yo y viene a por mí oye pues oye vale bien caballería pones por allí arqueros al frente infantería al frente también infantería muros escudos caballería punta de lanza y yo me voy a poner la lanza si soy capaz de hacer algo con lanza de todos modos en una serie quizás me convenía más tener una de estas espadas y si pruebo esta que la conseguí esta tiene bastante más alcance que la que tengo ahora tiene bastante menos que la lanza pero podía probarla es una joyita esta espada en el alcance es la leche ya está lista la formación pues habría que entrar ya a la carga entrar por donde no nos vea para evitar el daño de sus escalamuzadores es que tiene un montón de masilla tío caballería cuento unos 7 o 8 hombres con caballos pero es que tiene un montón de masilla la espada es buena mata a la primera tiene bastante más alcance por lo que menos opciones de fallar gracias a ser el caballo corre más rápido con las muertes que se realizan caballería enemiga está cargando pues mi caballería va a coger posiciones en su espalda cuidado ah no si este caballo es nuevo cállate no no es nuevo es el que tenía yo antes el negro me da la sensación de verlo marroncilla no cambia de caballo vamos por un momento he pensado que cambia ya como es casi algo habitual cambiar de caballo para mi estamos cargando ya con todo me ha llegado vale si me ha llegado ya al grueso vale pues todos cargad ya la infantería pesada la infantería mía tendría que estar atacando la infantería pesada pero claro eso va a provocar nos bajas bueno la infantería pesada tampoco contra la melee está ahí dando vueltas está reposicionándose eso puede salvarnos la batalla aquí viene mi caballería no es esa caballería enemiga de hecho ese es el líder enemigo a ver si podía poner con mi super mega caballo ese es sea más que va en caballo si fuera un soldado iría por otro cuidado 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 que viene anda 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 donde ibas tú que mis saqueros son mucho mejor que tú escoria ah pues no no era un vasallo muerte es una muerte en nuestro lado tampoco está mal vale esta espada es muy buena y cuando la mejore más todavía me gustaría mejorarla ya creo que es incluso mejor que la cedera de viudas creo que hace una comparativa porque en el alcance es la leche puede que en esto cada sea malísima pero en el alcance es la leche vale ese menos ese menos no uno menos que le he quitado la cabeza y la caballería por ahí arriba dando vueltas mi super ejército de caballería vale prisionero otro más genial pues más esclavos estos los vendré luego y si conquisto este castillo más 100 hombres en mi ejército que eso está muy bien así que nada vamos a preparar el asedio un yermo de noble pues este yermo me gusta mucho 48 defensa esto no da ninguna defensa bueno da 30 y 4 trofeos vamos a volver a dublin con esto y si me pillo alguno de camino me lo cargo también una huesta enemiga dejaré el asedio y también tenemos a might stew para asediar están atacando dublin by norte aquí ahora mismo hay 4 no 5 huestes bueno contamos que una únicamente es una hueste sin soldados esclavos 22 no hay muchos esclavos aquí tampoco se leen muy a cuento y escaramuzadores tiene que haber 500 hay por lo menos 296 galáicos 222 que son veteranos y y alguno que esté por ahí escondido también de élite hay 19 más lo he dicho unos 500 ahora más los que no haya visto a ver si puedo pillar alguno de estos este corre a 4,7 yo corro a a ver si me puedo tarjetear 4,4 no puedo no lo irá a alcanzar en la vida corre más que yo vamos a bajar de nuevo aquí dublin no está bajo asedio esto si está bajo asedio la aldea de aquí a ver si puedo pillar que está ah no ya se ha ido asaltándola ah pues ya tenemos aquí a un vasallo esto se pone interesante ven aquí ven aquí a ver si te puedo alcanzar y te pido que me sigas me están atacando una aldea este dónde va está viajando y no sé a dónde vale va a saltar esto no no lo va a saltar pues ten cuidado tío no te vayas tan lejos que que esta gente está por aquí dublin sur que es aquí a ver eh cuántos son vale cuántos son aquí 103 hay un montón de estandartes eh 103 194 uff aquí por lo menos 700 hombres y dónde está mi vasallo tío quería que me siguiera para acabar con ellos si viene mi vasallo lo reventamos a estos eh pero mi vasallo irá por ahí solo ante el peligro caerá aquí tenemos a uno pero este no es que encima no los alcanzo correr más que yo vale veda eh dame exploración tú no puedes que te falta agilidad te falta agilidad eh pues navegación para ir más rápido en mar y ulaz quiere tregua vale ulaz son los amarillos que son estos de aquí pues uno menos de los que tengo que preocuparme y aparte valbrekine están siendo asaltados que es esto de aquí no pero oye una guerra menos y cómo está la legitimidad ahora la 29 pues está al máximo la 29 es el máximo y a lo que me piden que renuncie pues oye vamos a dejarlo por aquí chavales el capítulo lo dejamos con esta tregua que nos ha pedido el reino amarillo espero que os haya gustado ahora podríamos ir aquí y reventar Razzle Tide y a quién se lo quitaríamos a estos ¿no? a Lightling sí a Lightling Lighting Lighting se lo podemos quitar y y yo creo que no irían a por él porque están más centrados en la parte de Dublin pero podríamos quitarles Razzle Tide y por supuesto Maestiu Maestiu va a caer junto con Temair que son dos regiones muy fuertes y tomaríamos tres provincias Celcaini que está un poco lejos pero si tomamos esta parte y Razzle Tide la liamos bastante por aquí está todo bien por lo que veo no hay nada bajo sedio tenemos este este pequeño desorden en Tusberg que pronto lo bueno lo restauraremos y ya empieza a estar por aquí mis vasallos hay que tomar más castillos de aquí también para que los vasallos se puedan apoyar más en Tessy que haya más apoyo este por ejemplo ¿qué trae? este tío ¿trae nórdicos? o trae no trae ángulos se va a adaptar a la región y va a traer ejercicios ángulos muy mal hecho tienes que traer nórdicos eso eso lo voy a echar de menos de Flories esa parte de que todos mis vasallos lleven este tipo de soldados eso lo voy a echar de menos en fin chavales espero que os haya gustado les comentáis suscribíos y nada hasta la próxima chao